Norteamérica Cuando el sol se aleje Vida de mi amor Cuando el sol regrese Vida de mi corazón En esa balsita yo me marcharé Iré navegando tras una ilusión En esa balsita yo me marcharé Así el balsero un día dice adiós Luna, luna mi güera Es la que me va a nombrar La noche por vez primera Y perdido en alta mar Buscando la tierra También libertad Como todo emigrante Así se va Norteamérica 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 Adiós mi Habana Tal vez nunca volveré, tal vez sea prisionero, mas de hambre no moriré. En Cayo Hueso te recordaré, oh en Guantánamo te soñaré. Es indeseable sufrir la discriminación, mas el cordero de bloqueo y elección. El precio del norte, que muchos han de pagar. Los hermanos al rescate, solo encuentran rosas en el mar. Norteamérica, Norteamérica, Norteamérica.